hola cómo están amigos y amigas espero que todos estén muy bien la estén pasando de maravilla también espero que los juegos nft me los estén tratando con rentabilidad bueno tal cual como leyeron en el título o en la miniatura tal vez no la he editado pero lo colocaré trataré de llamar su atención vamos a estar realizando una estrategia con mi farm actualmente de pbu para tratar de que antes del día 20 cuando empiece el proceso de la clonación tener el mayor número de plantas nft posible o al menos o en pocas palabras tratar de tener mejor dicho semillas lo más rápido que pueda así que sin más vamos con el vídeo antes de comenzar con el vídeo déjame hacerte una invitación hermano y hermana que es totalmente gratuita que te suscribas a este canal actives la campanita para que no te pierdas vídeos como este llega al final del vídeo y si te gusta también me regalas tu like y también comentas lo que tú quieras o tu estrategia en la parte de los comentarios de este vídeo bueno tal cual como lo dijimos al comienzo del vídeo hace un par de segunditos quiero tomar una decisión en una estrategia no sé si será buena no sé si será mala ustedes me dirán vuelvo y repito quiero saber tu opinión en la parte de los comentarios en la cual quiero maximizar el número de semillas que pueda tener o plantas nft cuando empiece el proceso de la clonación que todos sabemos que es el día 20 faltan 11 días todos sabemos que los días se pasan así de rápido y bueno yo en mi caso en mi granjita que es pequeña humilde tengo solamente dos plantas nft y quiero al menos tener la tercera y la cuarta por si de aquí allá necesito dinero como decimos en venezuela estoy un poco pegado posiblemente venda una de esas plantas pero quién sabe si me va bien o me va mal no se sabe bueno vamos a compartir acá un momento mi pantalla muy bien aquí tenemos mi granja podemos ver que tengo dos retoñitos una sunflower mamá y tengo mis dos plantas nft que saben que esta planta que está acá me la dropeó mi última semilla y considero y creo según lo que nos dieron a mostrar en el pbe lo que podemos descargar el beta para jugar esta planta posiblemente esté rota porque según su skill su poder es que las oleadas de los muertos crearía cada 10 segundos un como un agujero negro que los une o sea con él como que los junta los manda los choca y creo que eso estaría muy roto en pvp o en pbe y bueno esta plantita que tengo acá si vieron o me siguen con anterioridad saben que yo la compré me tocó un árbol madre lo vendí puse un poquitico de dinero más y me compré esta planta que está acá porque mi estrategia era comprar un electro que no le afecta el clima pero les dan o obtengo le lo más rápido que se pueda que ésta me da cada dos días y medio entonces la estrategia que quiero aplicar el día de hoy es muy parecida me voy a comprar una plantita de hecho ya tengo unos le que obtuve de otro juego ya que al menos las ganancias que yo tengo de los cripto game los invierto en otro hasta tener dinerito gracias a dios me está yendo bien con los cripto games entonces tengo aquí unos pb unos 25 para comprarme una planta de fuego para tener un total de tres y bueno ya saben que con esa planta de fuego junto al electro posiblemente farmeé muchísimo más rápido así que vámonos al marketplace un consejo un pro tips en caso de que quieras comprar una planta dentro del marketplace recuerda que al menos las que están acá las primeras están buggeadas por lo que primero vamos a filtrar por fire y en vez de colocar precio más bajo tenemos que filtrar por las últimas las últimas publicadas esperemos a que un poquito la página actualice y está bueno buenísima está que está acá obviamente una mística aquí podemos ver hace dos minutos está en 23 pero 72 horas quiero una de 48 como por ejemplo bueno está está muy cara aquí podemos ver una 72 aquí podemos ver una de 48 esto fue hace dos minutos será que compró esta bueno vamos a la segunda página a ver una de 48 vamos a ver exactamente probar con con esta vamos a probar con esta que fue hace vamos a intentar esta primero vamos a intentar comprarla vamos a darle en muy no tengo suficiente pv pero como es eso como que no tengo pv claro que lo tengo creo que está bugeada ah no aquí está bien vamos a darle en confirmar ojalá que la pueda comprar me gustó me encantó aquí porque no no lo tapo aquí está me va a dar 424 le cada 48 horas y todos sabemos que 48 entre 24 serían dos días listo señores la compré 24 듣patting y aquí la tenemos señores 400 24 ele cada 48 horas no estoy pensando mi estrategia ahorita comprando esta planta no es pensando en el pvp sino en farmear lo más rápido que se pueda para tener semillas los más rápido que pueda recordando que cuando empiece el día 20 creo que es la primera semana que tendríamos de clonación por lo que si ahorita dentro de un par de días tengo una semilla y de aquí entre mediados del día 20 tenga otra pues sería work no ok vamos a ponerla a farmear de una vez vamos al al farme necesito comprar una maceta no si vámonos al shop vamos a comprar una maceta grande por ahora una sola más adelante le compro la segunda y vamos a plantar la ahorita les sacamos cuenta de cuando tengo la semilla con los l que tengo con los retoñitos que tengo y con los farm vamos a ver vamos a colocarle la macetilla y vamos a darle sus dos de agüita que recordando que tengo bastante agua porque me dicen el aguador listo señores objetivo logrado tres plantas nft electro dark esta dark creo que costaría en el caso de hace unas semanas costaría bastante costaba bastante y bueno ya tenemos la fábrica que acabo de comprar para farmear lo más rápido que se pueda ok bien ahora hablando de todo esto jesús ya te capto la idea ya sé qué es lo que quieres lograr farmear lo más rápido que se pueda contando tus retoños tus le y el far que tienes actualmente cuando tienes la semilla la próxima muy bien aquí tengo la calculadora ya abierta para sacar esa matemática así por encimita porque obviamente no me voy a poner aquí con cálculos y con un archivo excel a mostrarles cómo sería en cuántos días sino con lo que yo tengo actualmente en cuanto a farme y después sumamos los retoñitos que tengo acá y bueno los le también posiblemente ok esta planta que yo tengo acá que es mi electro me da harbes dentro de 5 horas y 22 minutos aproximadamente cuánto me va a dar me va a dar el doble porque miren el clima que está da el 100% de las electros de la dark esta que tengo acá me va a dar el 100% cuando haga harbes lo que quiere decir que debo sumar 600 vamos a colocarle 600 por 2 serían 1200 le que me estaría dando esta plantita ok vamos a colocarla en este bloc de notas 1200 luego en dos días y medio más me va a dar ya va vamos a colocar esto aquí esto me lo da hoy vamos a colocar aquí hoy rapidito vamos a hacerlo rapidito para no hacer un vídeo obviamente con calculadoras ni es ok mi próxima nft me da en 58 horas 55 horas entre 24 serían tres días tres días y medio ok entonces en tres días y medio me estaría dando vamos a sacar la cuentita rapidito 200 2100 vamos a colocar 2100 x 2 porque recuerden que me va a dar el 100% serían 4200 4200 en 3.5 días pero recordando que después dentro de 3.5 días mi plantitas al menos esta y esta me va a dar mi me va a dar otra vez el harvest entonces aquí le tenemos que sumar otra vez 600 vamos a sumarle 600 a esto que está acá dos días y medio 600 y está en dos días exactamente me va a estar dando 400 aproximadamente aproximadamente ahora vamos a hacer el cálculo nada más con esto y no estoy contando ni las un flower ni los retoños serían 1200 más 4200 más 600 más 400 serían 64 retoños más los 37 que tengo hay la calle la calle la calle serían 64 más 37 listo señores ya tendría en aproximadamente tres días ya él es suficiente para mi cuarta planta en nft porque si ya compré una serie una cuarta no yo decido dependiendo de lo que me toque si la guardo para pvp si me sirve para seguir farmeando lo más rápido que pueda si la vendo para comprarme otra que farme lo más rápido o si la vendo para obtener recompensas obtener ganancias y de aquí allá estoy pegado como decimos en venezuela esto sería mi objetivo y por eso que lo estoy haciendo ya en tres días y medio ya tengo mi próxima nft así de sencillo ya de aquí allá vuelvo y repito tengo que sentarme aquí calmadito y pensar qué es lo que voy a hacer con mi cuarta nft 123 si mi cuarta nft y tú quieres saber qué voy a hacer con mi cuarta nft te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita porque voy a estar realizando vídeos como este mostrándote mis estrategias o mi avance de manera más seguida en cuanto a mi granja bueno nada creo que hasta aquí este videito del día de hoy este vamos a cambiar de escena para despedirme de todos ustedes nenes nenesas ok hasta aquí quiero dejar este vídeo del día de hoy voy a estar dejando unos comentarios por acá como de costumbre si quieres participar en esta dinámica de leer tus comentarios en mis vídeos ya sabes cómo participar como comentando y nada amiguitos gracias a todos ustedes por el apoyo que he tenido tanto en youtube como el grupo de telegram únete al grupo más de 4 mil 200 personas full activos con plan versus undead y nada te deseo mucho éxito mucha suerte y quiero saber cuál es tu estrategia que estás aplicando actualmente para pbu así que nos vemos en una próxima oportunidad y que tengas éxito en todos tus negocios